Necesitaba a la familia, no se habían acercado a ver qué era lo que ocupaba el polémico. Pues pedimos que el secretario nos dé una disculpa, más que nada a nosotros, no a la familia, que es la que está afectada por esta situación. Rocío, preguntarte, ya se va a cumplir una semana de la desaparición. ¿Hay algún rastro de ella? ¿Saben algo? Me refiero a que algo que les pueda ayudar, que les pueda aportar a esta búsqueda. Lo único que sabemos es que la señora Catalina Vargas, la última vez que fue lista y por las cámaras que ya nos mostraron, que venía rumbo a este bulevar. Es por eso que se hizo la búsqueda en vida hoy. ¿Por aquí? ¿Por el sitio? Ajá, por el sitio. ¿Y entonces hasta el momento no se sabe nada? No se sabe nada. No tenemos ahora sí que avances de más, más de lo que sabemos que las cámaras, que la señora venía caminando hacia este rumbo. ¿Las autoridades qué les dicen? ¿Está la fiscalía dentro, investigando o nada más es el municipio? Pues también está apoyándonos en el municipio, también está la célula de la búsqueda de la fiscalía. Está trabajando bien, ¿verdad? Yo, para mí, voy con la fiscalía, nos atiende muy bien y pedimos algo y ahora sí que nos lo dan. O sea, nos dan toda la información que estamos pidiendo del único incidente que no hemos tenido. No hay nada más bien incidentes. Entiendo que por lo complicado de la investigación, no cuenta con mucha información, pero ¿hay algún indicio de hacia dónde puede ir si hay riesgo de que alguien haya querido como hacerle daño? Es decir, ¿tienen idea un poco si la señora Catalina pudiera estar en riesgo por algún tema de algún grupo? ¿O algún indicio que pudieran comentar, o no, por lo mismo de que a veces es delicada? No, la señora Catalina Barra no tenía problemas con nadie. No tenemos antecedentes de que era cara amenazada, no tenemos antecedentes de nada. O sea, que lo único que sabemos es que ella ya no quería estar en este lugar donde vivía. Es lo único que sabemos y que por eso se estaba quedando en la casa de sus hijas. Es lo único que sabemos. ¿A su casa asistía entonces seguido o no? En mi casa asistía seguido. Yo hacía llamados y ella era la primera que llegaba para una reunión. No sé, estamos en la vida. La vez que estaremos en la casa con nosotros y ella era la primera que llegaba. Y es mucho tiempo que en ese comunicado ya sea con sus hijas, con sus familiares, con los vecinos, con sus amigos allegados. Y ya es una situación preocupante. Rocío, ustedes como colectivo, ¿hay alguna situación en donde se vean todavía más vulnerables ante la situación de la señora Catalina? O sea, me refiero a que tengan algún temor y digo porque lamentablemente Guanajuato no está, pues, exactamente, ¿no? O sea, y no hay, por ejemplo, la protección total, ¿no? En mayo mataron a una buscadora, por eso lo pregunto, ¿no? Exacto, esa es nuestra preocupación ya que la señora Catalina Vargas era muy activa en el grupo. Es nuestra preocupación. No hay antecedentes de amenazas, pero pues claro que estamos temerosos. Ahora sí que estamos temerosos, pero pues igual no vamos a parar la búsqueda de nuestra compañera, pues, ahí como podamos. Y pues también cuidándonos entre nosotros. Porque también queremos darle un mensaje a la señora, a la alcaldesa. Le exigimos, pues, seguridad de que nos atienda, porque no es posible que hasta que pase esto nos volvieran a ver. Nosotros hicimos nuestra presentación el 14 de diciembre, en residencia, creo que ya nos conocían, pero nunca se han acercado más bien. Yo he pedido acercarme y pues no me han atendido, no me han atendido, no han atendido nuestro asunto. O sea, siento que nos faltan las peticiones. Entonces, sí exigimos que también, pues, ella también se enfoque en ver qué es lo que necesitamos como seguridad. ¿Esas necesidades cuáles son, o, sí, o no sé si nos pudieras ayudar a especificar si es que se pueden hacer algunas? En seguridad, más que nada, pues, atendernos, porque, pues, no, no... Nosotros sí no hemos tenido acercamiento con ella. Ok. ¿Nunca las ha atendido Alejandra? No, nosotros ya ahora que estamos como colectivo, no. Pues, el secretario también. Ok, el secretario, ok. Ahorita. Pregunto, pues, porque no sabemos realmente cuál sea el acercamiento con todos los colectivos, ¿no? Entonces, es por eso que pregunto. Con ustedes no ha tenido acercamiento. ¿Hasta hoy que se presenta esta situación? Sí, hasta hoy fue el acercamiento y, pues, yo no... Ahora sí que, pues, tenía que pasar algo así para que se acercaran con nosotros y, pues, ahora sí que verán cuáles son nuestras necesidades. Entonces, yo, como le digo, yo quiero seguridad de que, pues, tengan el acercamiento con nosotros y con las familias, más que nada, porque son las que, pues, ahora sí que son las que deben de estar al pendiente de ellas, que son las que necesitan, pues, estar más vulnerables. Rocío, nada más de mi parte, ¿cuántas personas, cuántas familias se integran en el colectivo? Somos 30 familias ya. Ah, sí, muchas. Sí, ya somos 30 familias. Y las 30 tienen una persona, una familia. Exacto, sí, ya son 30 familias. El que tiene mayor antigüedad, ¿cuál es el caso de alguna en 2020, 2018? ¿20... 2017? ¿2017? ¿2017? ¿Y el más reciente? El más reciente, pues, la señora Catalina y, sí, ese es el más reciente. Ok. ¿El 2020 para acá es el último caso? Eh, sí, sí, es el último caso que hemos tenido en ese despacho y todo fue de la Alvarada. Ok. ¿De la señora no había una hipótesis que se escucha que ya había, este, tenía información sobre que la fiscalía había encontrado o que dijo algo que le habían pedido análisis de ADN? ¿Nunca les conozco esto? No, no, tampoco, tampoco, no, 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 no tenemos esa información de que hayamos pedido, no, eh, que ya lo hayan encontrado o cualquiera, sino, no, no, no tenemos el conocimiento, pero no es cierto eso. ¿Y ustedes están teniendo también entrevista en fiscalía? Sí, sí, le digo, como, como le digo, sí nos están atendiendo bien, eh, cualquier cosa que les pedimos que salgan a la orden, porque nos quedan tantos avances de la información. ¿Han viajado a Guanajuato o los atienden aquí en el año? Eh, no, aquí en Leo, aquí en Leo. Y tuve, tuve un acercamiento con la fiscal de Guanajuato, pero fue el único acercamiento y también se comprometió a ayudarnos a la búsqueda de la... Gracias. Gracias.